Florida, específicamente Tampa, fue el punto central en la campaña de ambos candidatos en esta recta final rumbo a la elección del próximo martes. El presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden estuvieron ahí con solo unas horas de diferencia. Florida de nuevo será un estado clave para ganar la elección. Según varias encuestas, Biden lleva una ligera ventaja sobre Trump, cuatro puntos porcentuales que se encuentran dentro del margen de error, así que nada está garantizado todavía. La noticia de cualquier manera cae bien en el equipo de Biden porque en septiembre estaba empatado con Trump y un par de meses después ha conseguido algo de ventaja que deberá concretar. Los intentos por suprimir el voto trajeron un efecto contrario. La gente abarrota las casillas y los centros de votación a medida que se acerca el 3 de noviembre. Quienes lo hacen en mayor medida, los demócratas, la gente pro-Biden. El Partido Republicano ha buscado a través de juicios y demandas cambiar las reglas de última hora en cortes federales y locales. Unas han avanzado y otras han sido frenadas. Y ante eso la gente ha preferido en estas últimas horas ir en persona, así que en las largas filas continúa. Varios analistas coinciden. Texas podría ser la sorpresa de esta elección. El estado del sur no vota por un demócrata desde 1976, aunque ahora podría ser considerado un estado columpio. En las encuestas, aunque Trump lidera, Biden lo sigue muy pegado. Hasta ahora ninguno de los dos considera hacer campaña ahí en los días restantes y tampoco invertir en anuncios de televisión. Se está subestimando al segundo estado que entrega más votos después de California y que comienza a ver a una población más joven y más latina con el paso de los años. Soy Claudio Ochoa Huerta y con Latinos estamos a cinco días de las elecciones en Estados Unidos.